¿Qué es la planta de estevia? La planta de estevia, motivado por su convicción de que Quintana Roo se mantenga a la vanguardia de las nuevas tendencias mundiales, se reunió con investigadores y productores en fase experimental de la planta denominada Estevia, en la comunidad de Chujujú, municipio de Felipe Carrillo Puerto, en donde presentó la estrategia que llevará desde el Congreso de la Unión para la promoción, en sus diversas etapas, del cultivo de esta importante planta en tierras locales que sin duda traerá grandes y diversos beneficios para el estado de Quintana Roo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!